Nuestro estado recibirá este fin de semana el torneo nacional de surf, en el que competirán menores en las categorías sub-14, sub-16 y sub-18 en tabla corta y tabla de cuerpo en varonil y femenil. Las acciones tendrán lugar en Puerto Escondido, teniendo como escenario principal la playa Punta de Cicatela. Además, si las condiciones lo ameritan, podrá abrirse playa Carrizalillo. Las pruebas inician este viernes, continuarán el sábado y finalmente el domingo se conocerá a los nuevos campeones juveniles de surfing del país. Cabe destacar que esta es la primera vez que en Oaxaca recibe el Campeonato Nacional Juvenil de Surf. Con información de Yair Toledo, MBM Deportes.